Dices que tienes que marcharte de mi lado Dices que tienes que marcharte de mi lado Que tengo que olvidarme del pasado y de tu amor Dices que tienes que portarte indiferente Que tengo que borrarte de mi mente Porque muy pronto te vas de mi No te vayas, no me dejes Que sería de mi vida sin tu amor No te vayas, no te alejes Para que quiero esta vida sin tu amor Dices que estoy encadenado a mi fracaso Que tu ya estás soñando en otros brazos Lejos de mi Sabes que nada va a cambiar que yo te quiera Que voy a perseguirte hasta que muera Porque mi vida solo eres tú No te vayas, no te vayas No te vayas, no me dejes No me dejes Que sería de mi vida sin tu amor No te vayas, no te vayas No te alejes, no te alejes Para que quiero esta vida sin tu amor No te vayas, no te vayas No te vayas, no me dejes No me dejes Que sería de mi vida sin tu amor No te vayas, no te vayas No te alejes, no te alejes Para que quiero esta vida sin tu amor No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas